Bienvenidos y bienvenida comunidad EL Talk a un episodio más de nuestro podcast. El día de hoy tenemos como invitados a la profesora Lisette Silva, quien es docente de inglés, al profesor Raúl Holguín y al psicólogo Raúl Injante. Bienvenidos. Hola Lisette, ¿qué tal? Coméntanos un poquito acerca de ti, por favor. Hola Shirley, un gusto de poder participar el día de hoy. Mi nombre es Lisette Martínez Silva, licenciada en educación de la enseñanza de idioma inglés de la Escuela Superior Pedagógica Pública Monterrico. Actualmente me encuentro enseñando a nivel inicial y primaria de una institución privada. Bien, muchas gracias Lisette. Profesor Raúl Holguín, cuéntanos un poco acerca de qué es lo que está realizando actualmente, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Raúl Holguín. Soy docente de inglés en la institución educativa Juan Velasco Alvarado, en Barranca, en Lima Provincias. Y bueno, luego trabajo en una institución privada también, en Barranca. Y formo parte del COP, que es una comunidad de aprendizaje, perdón, de práctica en Lima Provincias. Super, muchas gracias. El psicólogo Raúl Injante, por favor, coméntenos brevemente qué es lo que está haciendo actualmente. Ok, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Psicólogo de profesión de la Universidad Villarreal. Actualmente soy docente universitario en universidades privadas y públicas y coordinador académico y dedicado al tema de proyectos vinculados a salud. Liza, muchas gracias. Bien, en este episodio vamos a hablar acerca de un tema importante, ¿no? Sabemos que este año los estudiantes progresivamente están retornando a las clases presenciales y es importante conocer cómo están regresando y tocar la parte socioemocional. Entonces, partiendo de ahí, empezamos con Lizeth. ¿Has notado cambios en el comportamiento de tus estudiantes ahora que gradualmente, ¿no? Están volviendo a las clases presenciales? En efecto, Shevle, en este retorno a clases de manera presencial, he observado cambios tanto positivos como negativos en el comportamiento de mis estudiantes. Por ejemplo, algunos son imperativos, tienden a moverse constantemente, a no seguir instrucciones, tienen problemas para prestar atención por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, estas características desde una perspectiva positiva me ha permitido implementar diversos métodos de enseñanza, como la respuesta física total, TIPIAD. En particular, me gusta este método porque me permite responder a la diversidad de mis estudiantes, pero sobre todo combina el aprendizaje con los movimientos físicos, la cual los pequeños, sobre todo inicial, tienen tantas energías, les gusta experimentar, investigar, y este método se adapta bastante al aprendizaje en pequeños. Por otro lado, hay estudiantes poco sociables, difíciles que puedan expresar sus emociones, sus opiniones, y esto debido a la pandemia, no han tenido interacción con otros niños y niñas, a excepción de sus padres. Y también estudiantes con problemas de aprendizaje, y esto influye bastante, ya que al momento de participar tienen miedo, frustración al equivocarse, y como comunidad educativa actualmente estamos generando, creando estrategias, planes para poder hacer frente a esta situación y de manera progresiva, poder disminuir estas barreras conductuales y académicas. Genial, gracias Lisset por compartirnos, ¿no? Cómo los estudiantes están retornando, si bien es cierto, a las clases. Profesor Raúl, ¿usted cómo ve también, en este caso, el retorno de sus chicos a las aulas, en este caso, a las clases presenciales? Bueno, en la institución de trabajo es rural, entonces nosotros hemos iniciado al 100% de la presencialidad desde el 14 de marzo. La actitud de ellos ha sido muy positiva, porque de alguna manera han venido muy optimistas y muy motivados, pero a la vez con mucho temor, ¿no? Con miedo. Y pues, personalmente lo que he tratado es de hacer actividades reflexivas que de alguna manera hagan que ellos se sientan más cómodos y poco a poco desarrollen o construyamos de alguna manera lo que es la confianza, ¿cierto? En la actualidad tenemos varias semanas y nos ha funcionado muy bien. Tengo a muchos estudiantes que solamente conocí a través del teléfono celular y pues ha sido una sorpresa muy buena y la experiencia hasta el momento ha sido bastante gratificante, porque ellos nos motivan a tener y ejecutar diferentes técnicas para poder llegar. Gracias por su respuesta, ¿no? Si bien es cierto, este regreso a clases, hemos podido evidenciar cambios tanto positivos y también cambios por aspectos por mejorar, ¿no? Que sin duda el regreso, esa transición de las clases virtuales o sea, lo presencial nos ha traído. Psicólogo Raúl, nos comenta, por favor, cómo ha afectado, ¿no? Esta transición, si bien es cierto, comentando con los profesores de la pandemia, ¿no? A los estudiantes en el aspecto socioemocional, que es importante. Bueno, escuchaba tanto a Lisset y a Raúl sobre esta variabilidad y efecto, ¿no? En realidad, yo lo miraría desde dos lados, ¿no? Han habido factores favorables y desfavorables, ¿no? El tema de la pandemia, de alguna u otra manera, les ha permitido a los chicos pasar largo tiempo con sus papás. En el caso de los niños, de alguna u otra manera, favorece el vínculo afectivo, digamos, que se tiene que confiar con los adolescentes, es diferente, ¿no? Ellos se han sentido bastante, digamos, muy invadidos porque los chicos necesitan ese espacio, digamos, más con los amigos y por ahí como que han estado bastante afectados, por decir así, ¿no? Por otro lado, la pandemia, de alguna u otra manera, ellos, por más que su perspectiva sea no tan similar al adulto, pero han visto, pues, todos los efectos a través de las noticias, a través de las noticias que se han ido dando en el día a día y, desde luego, nada positivo, ¿no? Sin embargo, los niños y los adolescentes, si es cierto, están en proceso de aprendizaje, pero son muy resilientes porque están en esa capacidad de poder adaptarse, ¿no? Y, por lo tanto, creo yo que el retorno a las aulas es bastante favorable porque ellos necesitan interactuar constantemente con sus padres y, sobre todo, tener ese otro espacio, ¿no? Lo bueno es que los chicos regresan a sus casas y nuevamente retornan el vínculo con sus papás y sus padres, ¿no? En ese sentido, los docentes forman un pilar muy importante en ese proceso de transición de formación. Sí, gracias por comentarnos. Es importante el regreso a clases y también, pues, esos vínculos reforzarlos, ¿no? Tanto en la institución educativa, ver estos aspectos de nuestros chicos que, sin duda, es importante para con este nuevo año. Partiendo de ello, ¿no? Menciona también importante el rol de las instituciones educativas en cuanto a fomentar, ¿no? Este aspecto. Y, pues, también partiendo de ahí, ¿cuáles son esas acciones que está realizando la institución educativa en la que trabajas, MISLICET, para poder atender este tema importante que viene a ser la parte socioemocional en sus estudiantes? En la institución en la cual me encuentro elaborando, contamos con un área de psicología. Ellos, durante las clases virtuales y más aún ahora en la presencialidad, han venido realizando intervenciones, evaluaciones y diversas actividades de integración, la cual los estudiantes puedan ser partícipes de ellos, puedan interactuar, compartir sus experiencias, qué han vivido durante la pandemia, cómo se sienten ahora regresando a clase. Y también charlas para los padres de familia, porque es muy importante conocer el entorno de ellos y también trabajar, ¿no? A la mano, en conjunto, la comunidad educativa con los padres de familia. Y de esa manera poder hacer frente y reforzar, tal vez, esos aspectos relacionados a la salud emocional, conductual, social y académica de nuestros estudiantes, ¿no? Por otro lado, como docentes, también recibimos capacitaciones, charlas, feedbacks sobre nuestras intervenciones que tenemos en el aula. Y para mí ello es gratificante, porque como docente recibir este apoyo me ayuda a poder saber cómo actuar, cómo hacer frente a este aspecto emocional que yo sé en los estudiantes, más aún ahora que hemos retornado después de dos años de clases virtuales a la presencialidad. Gracias, sí. Es importante también ese trabajo colaborativo que menciona con la institución, ¿no? Y ver de repente cuáles son estos recursos, estas herramientas que se están abordando. Profesor Raúl, coméntenos usted, en su institución educativa, ¿cuáles son esas acciones que está realizando también en el colegio donde usted enseña? Bueno, todos los docentes, directa o indirectamente, trabajamos y reflexionamos algunos temas referidos a todo lo que es el control emocional de los estudiantes durante nuestras sesiones. Pero en realidad, de alguna manera recae el trabajo en tutoría y los tutores están haciendo frente a ello. También estamos trabajando con el programa de vida y con el apoyo siempre de los padres de familia. Personalmente, aplico siempre una técnica que aprendí en una COP que se refiere a We Welcome, ¿ok? Como que damos la bienvenida con diferentes frases y cómo se sienten los estudiantes y comparten conmigo. Siempre hago eso al inicio de mis sesiones semanales con mis diferentes grupos. Obviamente que he recibido diferentes reacciones porque los grupos son todos distintos. Ah, y también coloco una frase motivadora antes de comenzar mi sesión. Entonces, reflexionamos siempre ellos y pues todo está bien positivo. La atmósfera es bastante colaborativa y se trabaja muy bien. Pienso que van dando a conocer sus puntos de vista, ¿no? Los grados superiores siempre son muy críticos con muchas cosas, muchas emociones. También veo problemas que pueden de repente ser internos entre ellos. Pero se trata de conversar, ¿no? Y si hay algo que detectemos, pues de inmediato comunicamos a tutoría y a la coordinación. Poder evaluarlo mejor y tratar de apoyar a los estudiantes en todo lo que se puede. Genial, gracias por comentarnos ello, ¿no? Ver también el trabajo y desde el rol de los docentes, ¿no? Los tutores que tienen a cargo el área de tutoría, ¿no? Pero de repente qué estrategias se están abordando o se están realizando con los estudiantes que va a la mano con los docentes de otras áreas en este caso. Para el psicólogo Raúl, en ese sentido, ¿no? También nos comentan los docentes de inglés. ¿Cómo se ve esa comunidad escolar donde todos los agentes que vienen a ser parte de ello, tanto docentes, padres de familia, ¿no? Los estudiantes. ¿Cómo se puede visualizar una comunidad escolar holísticamente saludable donde se pueda priorizar este bienestar para los chicos? ¿Cuáles son de repente esas acciones que debe abordar el colegio, en este caso la institución educativa, para con ello? Bueno, como en toda institución, lo primero es que el director o la persona que esté a cargo, digamos, de esta parte del trabajo, digamos, la parte psicológica o la parte pedagógica, lidere, ¿no? Es el que impulsa, ¿no? Porque ese es el respaldo que van a tener todo el equipo docente. Una vez que exista ese liderazgo de dirección, se establece un plan de trabajo y dentro de la parte pedagógica, pues, inserta la parte del desarrollo socioemocional y se articula con la parte de los contenidos temáticos, ¿no? Del desarrollo de las competencias, ¿no? Luego creo yo que los docentes, que son muy expertos y muy buenos en la parte pedagógica, incorporan estrategias para el manejo de emociones, para el manejo de habilidades, ¿no? Siempre liderado por el área que corresponda en cada institución educativa, ¿no? Y en la parte ya, digamos, del día a día con los chicos, ¿no? Este, con los pequeñines, se establece, pues, actividades lúdicas, porque ellos, como dijo Lisette, necesitan moverse, necesitan estar en acción y todo lo que sea lúdico, juegos, cantos, va a ayudar mucho, pero siempre enfocado en la identificación de las emociones, ¿no? Que es lo básico en la parte socioemocional, saber qué es lo que están sintiendo y entendiendo de que eso no es bueno ni malo, sino es parte de nuestro proceso, ¿no? En el caso de los adolescentes es diferente, en un poco ya entrando al propio desarrollo de la adolescencia, el enamoramiento, los cambios físicos y los temas de interés que ellos puedan tener, ¿no? Lo importante es que se reconozcan como tal, ¿no? Y luego ya, este, diría yo que en el área, en las aulas, pues, identificar tal vez a los chicos que son más vulnerables, los que han tenido mayor dificultad, ¿no? Porque de un aula siempre habrán, pues, un porcentaje minoritario que necesitan mayor acompañamiento y de repente una atención especializada, ¿no? Pero en general las estrategias se brindan como tal, ¿no? Y lo otro que es, y me parece súper bueno lo que Raúl señaló, ¿no? Al inicio, pues, frases motivadoras, un diálogo antes de entrar a la temática, conversar cómo nos ha ido, ¿no? Con frases motivadoras, con palabras, con canciones, qué sé yo, y al final de la clase también hacer ese cierre, ¿no? De tal forma que los chicos no solamente reciban la parte de los contenidos, que es sumamente importante, sino que también experimenten esas vivencias que ellos puedan tener, ¿no? De tal forma que los chicos, pues, sientan que la escuela es un espacio donde ellos se sienten bien y aprenden, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que ya en la presencialidad regresan los problemas que antes de la pandemia existían, ¿no? Como, por ejemplo, el bullying, ¿no? O esas cosas que son propias de toda institución o de la propiedad, ¿no? Porque eso también hay que estar muy alerta. Si en la virtualidad tal vez ya no existían, ¿no? Porque estaba papá o mamá que de alguna u otra manera los protegían, ¿no? Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta. Pero yo finalmente súper contento de todos los maestros porque realmente son espectaculares y no solamente impulsan la parte conectiva, sino la parte socioemocional. Importante lo que menciona, fortalecer estos vínculos, validar estas emociones de nuestros chicos y, por supuesto, es el trabajo conjunto que se realiza también los docentes y en la institución educativa, ¿no? Como bien también lo vi en una noticia del Minedo, ¿no? Que también están fortaleciendo con estos talleres para los docentes también, docentes y estudiantes a este retorno a clases. ¿Qué recomendación, profesor Raúl, nos podría dar en este aspecto para las instituciones educativas, no? De repente, ¿cuál es el accionar que ellos deben tener tanto para los docentes? De repente, capacitarlos, no formarlos para atender. Esta, esa accionar importante que viene a ser esa parte emocional, ¿no? Socioemocional en los estudiantes, según su punto de vista. Psicólogo Raúl. Yo creo que la capacitación es sumamente importante, ¿no? Para manejar la misma línea y entender que es el desarrollo socioemocional o el bienestar socioemocional que es muy interesante y que está englobado el tema de las emociones, ¿no? Segundo, que exista esa supervisión. Siempre es bueno que de manera constante o periódica alguien, digamos, monitoree o acompañe a los docentes para que puedan ver. Tercero, tener reuniones. Bueno, las reuniones que ya se tienen, ahora tal vez la reunión Zoom podría ser muy favorable porque los papás tendrían esa facilidad, ¿no? De repente un poco más periódico dependiendo de los acuerdos que puedan tener. Lo otro es identificar, ¿no? Identificar en el aula a los chicos que tienen mayor vulnerabilidad. Felizmente son, los niños y adolescentes son personas adaptables, ¿no? O sea, tienen esa facilidad, ¿no? Sin embargo, hay chicos por sus propias características de personalidad y por la historia familiar que pueden tener mayor vulnerabilidad. En las escuelas pueden también articular con otras instituciones para que hagan un trabajo articulado, ¿no? Como por ejemplo, con salud, los centros de emergencia mujer, ¿no? Organismos no gubernamentales, ¿no? Porque los niños necesitan una mirada integral. Los docentes ponen un gran aporte, pero a veces hay otras miradas que podrían complementar, ¿no? Y lo otro, ¿no? Mantener siempre la comunicación constante con los padres de familia para poder involucrarlos, ¿no? Tal vez ahorita ellos se puedan sentir mucho más tranquilos porque ya no los van a tener a sus hijos, ¿no? Pero también ellos experimentan, pues, ese día a día que ya no los tienen, ¿no? Entonces, ahí también se genera un... de mantener la comunicación. Y lo más importante, creo yo, todos los esfuerzos de las instituciones, tanto públicas y privadas, que generan estos webinars, charlas o capacitaciones, pues, promover desde el equipo directivo para que los profes puedan participar, ¿no? Siempre uno aprende, ¿no? Tal vez no nos dan la receta mágica, pero de todo un poco como que vamos adaptando y teniendo una caja de herramientas para poder aplicarla en nuestras aulas porque cada grupo humano, como dijo Raúl, es totalmente diferente. No se puede hacer a veces lo mismo. Sí, en ese sentido es importante, ¿no? También tener esta caja de herramientas sorpresas para también poder aplicarlos en nuestras clases, ¿no? Y tanto seguir este trabajo colaborativo con los docentes. Y, por supuesto, que la institución educativa también tiene que fomentar. Listo. Muchas gracias, psicólogo Raúl. Milicet, ¿algo más que quisiera acotar sobre este regreso a clases de los chicos? Resalto bastante las palabras que mencionó el psicólogo Raúl. Es muy importante que la institución siempre esté monitoreando. Hay un apoyo para los estudiantes en el tema del manejo de sus emociones, ¿no? Este regreso a clases de manera presencial ha traído a los estudiantes con diversas emociones, actitudes y comportamientos. La cual, tanto como docentes, debemos hacer frente a ello a través de diversas actividades, capacitaciones, charlas, ¿no? Que de una u otra forma es importante y fundamental para ellos. Sí, siendo importante el tema para aportar. Profesor Raúl, ¿sus comentarios finales con respecto a este tema el día de hoy? Bueno, creo que desde el simple hecho de acercarte a los estudiantes, de solas cómo están, cómo se sienten, qué han hecho o qué no han hecho, o esa pregunta a ellos directa o no a todo el grupo, pero de repente individualmente, porque siempre, personalmente me gusta caminar por las filas, siempre, 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 siempre recorrer a cada uno qué es lo que pasa, ¿no? Con ellos, siempre camino alrededor de ellos. Entonces siempre le hago esa pregunta, ¿no? Al inicio también de la sesión para ver cómo están, qué pasó, y pues me comienzan a compartir cosas, ¿no? Entonces desde ahí ya estamos creando una conexión, ¿no? Y pues eso está funcionando. Está funcionando bastante, que poco a poco se abran, que vean los cambios, que se sientan seguros de decir las cosas, y que estén seguros durante la sesión y que puedan trabajar las actividades que hemos planteado para ellos. Muy importante siempre tener ese acompañamiento, como lo menciona el profesor Raúl, en estos espacios, realmente espacios cortos que tenemos con los chicos, ¿no? Simple estar ahí fomentando su mente y está también confianza en nuestros estudiantes. Psicólogo Raúl, sus comentarios finales, por favor. Bueno, este, en este caso, los maestros, ¿no? Los maestros, creo yo, necesitan estar bastante tranquilos, relajados, este, tener toda esa tranquilidad, ¿no? Entonces, una recomendación para ellos, ¿no? Y creo yo para cualquier persona, ¿no? Cuando identificamos en nosotros mismos, de repente, una situación de estrés, alguna preocupación, ¿no? Que es propio de cualquier persona, siempre tengamos un espacio, digamos, de poder encontrar esa calma, ¿no? Y cada uno encontrará su propia estrategia, ¿no? En hacer deporte, bailar, cantar, hacer algún tipo de arte. Entonces, eso también permite que los maestros, también como los papás, puedan encontrar esa calma y tranquilidad y tener toda la predisposición, en el caso de los chicos, ¿no? Por otro lado, yo sé, pues, que todo maestro tiene un cronograma, ¿no? Tiene una programación curricular, ¿no? Y a veces, en esa necesidad de que los chicos aprendan, también hay que tener en cuenta que hay chicos que, de repente, por su propia característica, estilo de aprendizaje, o las mismas vivencias que puedan estar en casa, no necesariamente avanzan al mismo ritmo, ¿no? Entonces, ahí siempre es bueno mirar los niños o los adolescentes que, por alguna razón, su nivel de aprendizaje no es como el resto, ¿no? Entonces, habría que hacer algún tipo de adaptación, adecuación que permita, de alguna u otra manera, ir incorporando esos aspectos, ¿no? Otro tercer punto es que los docentes tienen una experiencia muy hermosa con cada grupo, ¿no? Entonces, siempre es bueno que mantengan esos espacios que siempre lo han tenido, desde luego, en la cual puedan intercambiar, conversar y mirar, ¿no? A veces, el docente cambia de aula, pero tiene el mismo, hay varios docentes, perdón, que tienen el mismo aula, ¿no? Y a veces, conversar y ver entre varios docentes que ven el mismo aula como que permite tener una mirada diferente. Entonces, ahí se genera un aprendizaje bastante interesante, ¿no? Y lo otro, ¿no? Creo yo que los docentes se preparan previamente para que armen toda la currícula para el año, creo yo. Entonces, cada cierto tiempo pueden hacer un reajuste, un replanteamiento, ¿no? Porque puede suceder que, no sé, en el segundo bimestre o en el mes tal, suceda algo que impacte a los chicos, ¿no? Puede fallecer o pasar alguna eventualidad. Y eso moviliza, o sea, un estudiante pasa eso y moviliza todo el aula. Entonces, a veces no podemos seguir esa currícula al pie de la letra. De repente, hacemos un ajuste, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Y, por último, tal vez ahora hemos visto que es más importante, ¿no? Que aprendan un montón de cosas, de conocimientos, o que aprendan a adaptarse a este proceso, ¿no? Yo creo que este año es ese sistema en el cual hay que tener bastante atención en el ritmo del aprendizaje y la adaptación para con su entorno, ¿no? Porque finalmente ellos todavía están escuchando qué es lo que pasa, las noticias, si usamos mascarillas o no. Entonces, eso como que también está en una situación que puede tener bastante preocupación, ¿no? Hay niños que son súper preocupados, ¿no? O sea, muy sensibles, ¿no? Y tal vez ellos son los más afectados, ¿no? Y habrá niños que son bastante adaptables. Entonces, esas particularidades es muy importante verlas, ¿no? Para poder atenderlas. Y si necesitamos derivar a los niños adolescentes a una atención especializada y trabajo en red, hay que hacerlo, ¿no? Porque a veces podemos tener límites en la atención. Sé que una sonrisa, un cariño, un buen trato, de hecho que es una energía motivante, ¿no? Pero hay niños que necesitan tal vez una atención especializada y ahí hay que derivarlos. Y el trabajo en red es súper, sumamente importante. Muchas gracias, Lisset, profesor Raúl y psicólogo Raúl Injante por participar en un episodio más aquí en nuestro podcast. Los invitamos a todos a ver y escuchar el siguiente episodio aquí en EL Talk. EL Talk. Teach's Talk. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes le emiten.